Yo te digo algo, por lo general el recreo es a las 18, pero él merece unos minutos más. Son las 17.54 y en el momento del recreo viene todo de rojo y viene el Dr. Amor. Así que le damos la bienvenida a él. Ay sí, me gusta, me gusta. Vamos, vamos chicas, vamos. Ay, te voy a, les voy a hacer el amor a todos, a todos. A todos, bueno, si te da el piné. Me dicen qué buena noticia, hay gente que empezó a salir del edificio. Se generó como un incendio. Te creyeron, te creyeron. Sí, sí, la gente empezó a huir del edificio. Saben que son literal, saben que son literal. Todos mis compañeros empezaron a escapar, cierren la puerta. ¿Qué tema me vas a traer, querida? Bueno, hoy vamos a continuar lo mismo que el viernes pasado, que no llegamos a terminarlo, no llegamos a acabarlo, que es el tema de levantar gente, conocer gente. Vos ya no, porque tenés a tu marido que... Pero yo conocí un montón de gente en el mientras tanto. No, no, vos estás con tu marido de toda la vida, linda. Bueno, pero tuve muchos momentos. Antes de tu marido hubo muchos, dime. Muchos, 150. ¿Cómo 150 hombres? Dime, entonces quedé ella al curso acá. Acá tenemos una esperanza. No. Sí, tuve muchos. Me dijo tu marido que fue tu primer hombre. Pero por favor. Sí, él me lo dijo. Yo le creo a tu marido. Por favor, por favor, pedú. A Gustavo. Bueno, escúchame. Algo pasó por este cuerpo, pero... Sí, algo pasó, alguno, alguno que otro. Pero bueno, ustedes igual opinen, asesoren también a las chicas. Porque viene un fin de semana, parece que de sol, de tanga. Divino. Sí, sí, vamos a estar tirados todos en las plazas. Tanga no, te la dé, déjame una entera. Por ahora me la banco con la entera. Acá traje de la Universidad de Wisconsin, que es la que a mí me gusta, porque ahí... Escúchame, doctor Amor, la próxima viernes quiero que sea de Massachusetts. Sí, podemos traer. A ver qué dice la... Viste que hay distintas corrientes. De Johannesburg. Hay distintas corrientes. De Johannesburg. Bueno, la primera cosa, deja el pasado atrás. O sea... Ay, ¿cómo cuesta algunas minas, si puede unos tipos dejar el pasado atrás? Ay, perdón. No vayas al encuentro de este hombre, que lo vas a ir a tomar un café... Hombre, mujer. O lo que sea, hombre, mujer, lo que quieras, como te autopercibas, Débora. Ay, qué deconstruido que estás. Qué etnia tenés, Débora. Le quedó. Me van enseñando. La etnia le quedó. Hay palabras que yo ya no puedo decir en televisión. Bueno, entonces deja el pasado atrás. Porque si no dejas el dolor de viejas relaciones atrás, todo lo que te han hecho... Porque te han chocado, esos hombres te han chocado como quisieron. Se han lavado las manos en vos. Viste que antes se decía, se limpió las manos en mí. ¿En su lado? Sí, sí, todo. Bueno, eso dice... Ay, qué... Si no, si no... Un montón lo que está pasando. No, no, pero de verdad. Si no dejas el pasado atrás, no podés abrirte a lo nuevo. ¿Entendés? Te acabo de ver de antes. Ah, viste, claro, sí. Yo era antes así, pero después... Pero te queda muy libre el holograma con él. Sí. Ella me conoce de esa época, cuando yo tenía el pelo rojo, pero bueno. Y yo también te conocí de esa época. Ahora me actualicé. Vos también me... Te olvidaste que te estaba tan mayor. Bueno, no es tan fácil olvidarse del pasado, querido. Entonces esto, chicas, vas nuevo. Hoy empezás a reseteate. No se lo nombra para nada. No, no. Olvidate de todos vos vas, mirás al hombre y es como que vas a comprar una chuleta fresca. Deme 200 gramos de lomo. Ese lomo es nuevo. Magro. No penses que te va a caer mal. No, porque hay hombres que caen mal como el guiso. No, la vida, sí. Ay, por favor, te salís de compuesta. Bueno. Después, no lo persigas ni te obsesiones con un hombre que crees el indicado. Ojalá. No persigas a nadie nunca en la vida. Mira lo que dice la Universidad de Wisconsin. Si no lo podés atrapar, es porque no es el correcto. Pero no se atrapan los hombres. Claro. Pero vos trajiste, vos trajiste esta investigación. Bueno, pero dice, no, acá está mal, Universidad de Wisconsin. No, realmente, dice, no te obsesiones. Vos conocés, pero viste que a quién no le pasó. Vos vas, hola, y el tipo te encantó de arriba abajo, pero a él no le pasó nada. 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 Y vos al otro día empezás a mandar mensajes. Ay, no, no. Hola, qué tal, pasó algo, no te gusté, mirá que estaba hinchada, mirá que estaba hinchada, Raúl. No, pero te puede pasar que, viste que venís hace muchos días sin nada, entonces el primero que aparece es el rey del sexo. Eso también puede pasar. Estás como caliente. No enamorado, confundido. Sí, caliente. Estás confundido. Confundido, caliente, confundido barra caliente. Te gustó la conclusión de confundido. A veces confundís que tenés una embolia lactal. Claro. Cuando ya no das más, es muy fino, ¿no? Nadie entendió nada. Es fino, fino. Tenés una embolia lactal y, bueno, justo el punto que sigue de la Universidad de Wisconsin es, esto es muy importante y yo te voy a decir cómo lo solucionás. A ver. No te apures a tener relaciones sexuales con un hombre, pues no es la mejor manera de conocerlo en profundidad. Él te va a conocer a vos en profundidad, pero vos no vas a llegar a conocerlo. ¿Qué año es esa investigación de bueno? Esto es de ahora. Eso parece que en 1740. Te puedes separar de mi marido, entonces. Porque vos, ¿fue la primera noche? Mi marido entró, me agarró y acá estamos. El primer día... Ay, no, pará, pará. Vamos a hacer... Abrimos un paréntesis. ¿Dónde estaban ustedes? Contame un poquito. ¿Dónde se encontraron? Nosotros nos conocíamos de un programa, él era director y la, la. Bueno, en esa época los directores venían, te apretaban. ¿Año? 2005, 12 corazones. No hace tanto. 20 años. No, sí, pero me refiero a que podría haber sido... Sí, sí. Yo tenía mi otro marido. Ah, ¿estabas en otra gestión vos? No, 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 yo mi otro marido... Yo estaba separada, mis mejores tiempos de separadas. Pero y él me empieza a llamar un día y me dice, ¿estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo le dije, bueno, acá en mi casa. Acá, mi amor, acá. Y entró y me agarró y nunca más se fue. O sea, él entró a su casa, te partió la boca y lo que sea. Y nunca más. Nunca más se separaron. Nunca más nos separamos. O sea, empezaron haciendo el amor. Total. Ay, quiero hacerte el amor. Escúchame. Lo estás buscando. Ay, chicos, las historias... Yo tengo unas compañeras acá que quieren salir a buscar a la calle. Si son unas... Son unas atorrentas. Es la silla. Lo que es que hacen. Es la silla. ¿No viste? Esta es la silla caliente. La silla es el problema. Esta silla es caliente. Ah, pero qué lindo eso. Atrasa esto de que la primera noche no había dado. Yo también tengo un familiar. ¿Te salió? Te salió. Sí, tengo un familiar que siguió a una, qué sé yo, que le gustó. Entró a la casa de ella. Ya hicieron el amor e inmediatamente se quedaron juntos para siempre. Bueno, así pasó. Bueno, por ahora, mucha gente sucedió. Ha sucedido eso en pandemia. Sí, también. Bueno, a mí en mi casa, a mi caso entran y salen. Eso es una... Ay, es una puerta vaivente. Perdón, perdón. Para que a Jimena se quedó el de Jimena. No. No, no, bueno, pero ahí evidentemente hubo piel. Y además de piel hubo otra cosa más. Sí, sí, piel. A mí me pasaba mucho tiempo, no sé si se los conté, porque el público no se renueva. No, que... El público se renueva. El de Mirta se renueva. No, el tema es... Quédense ahí, chicas. No, yo siempre tenía la fantasía. Primero tuve una etapa del doctor de mucho, mucho sexo indiscriminado. Todas las etnias pasaron por ahí. Ay, yo también. Eso me encantó. Ay, me encantó. Qué bueno es eso. Viste todo por acá, por allá, recorrí la casa. Todo, todo, todo. Todo la terraza. Y después dije un día, quiero enamorarme. Entonces compré. Lo que hice es que esto te puede servir. Compré una bandejita. Compré medialunas. Porque las medialunas oreadas a la mañana, acá la pastelera me lo puede decir, vos las calentás a la mañana y están ricas igual. Claro, sí. Tenía los dos tazones, un corazón con una pareja que decía, cuando la verdad... Tú y yo decían. No, cuando la verdad y tú me hablan, te escucho a ti. Te juro. Ok. Tenía los dos tazones y decía... Aparte que alguien se quedó con eso. Hacía el amor todo y yo decía, ahora se queda y mañana a la mañana pongo a calentar las medialunitas, le llevo café. Yo tenía la fantasía del hombre en la cama, en bolas, esperándote y vos lo tapabas nada más que con la bandeja. Mirá. Entonces, pero eso... Hacía rara igual. Nadie se quedaba. Estoy dando cuenta que yo soy una... Opa. No, yo cuando se quedaban les decía, ¿por qué te quedaste? Y a otros también yo decía, ay mirá, yo soy de Entre Ríos, esto sí lo habré usado. Yo soy de Entre Ríos, mamá viene a la mañana, la tengo que ir a buscar. Seguí con los consejos, después queda afuera todo. Bueno, entonces, bueno, vamos que no se nos quede nada afuera. Entonces, bueno, no tengas sexo enseguida, pero lo que podés hacer es esto. Es un consejo de 1810. No, esto me dio mucho... No, mirá, que ha avanzado. El que te gusta, que no te toque. Vos vas a comer durante un mes. Ahora, cuando llegas a tu casa, llamás la lista y que vengan... Después te dicen que esto es una de las que me tapaba, perdón, pero... No, pero vos llamás otros para sacarte el fuego. Tienes razón. Sí, te sacás el fuego con cualquiera. Sí, mirá. Yo lo hice. Viste dos. Y le dio resultado, los dos son muy felices. No, no. Vamos a salir. Me dio resultado. Vamos a ir a algún boliche. Vamos de copas un día. Claro, me dio resultado porque, ¿qué querés? Si él estaba ocupado, sonaba el teléfono y había otro. Acá está ocupado, pero acá es otra cosa lo que dice. Él dice que como para que no... Vos a tu pareja le decís, mirá, Rodolfo, yo no me siento asegura. Antes de vos tuve un solo hombre. No, bueno. Uno solo. Rodolfo, si te lo creen. Y ahora, nada, él te dejaba en tu casa. Él se iba, estaba dando vuelta a la esquina y ya estaba llegando el otro. Claro. Entonces vos tenías una noche de, pero a todo, entregabas, pero hasta el alma y al otro nada, hasta el mes. Y tampoco la primera noche como que te dé cuenta. Es rarísimo el consejo, doctor. No, una cierta timidez, ay no, el cortinito todavía no. Ay no, la bombachita no. Como que mostrate un poquito como... Difícil. Como que hace mucho. Decir, ay no, hace dos años que nada. Era eso, entonces no me funcionó. Y hay que apretar y apretar para que no se note. Ok. Que no se note. Que no se note. Que no se note, sí, a partir de ahora. Porque hasta ahora lo que hice... Tenemos uno más. A ver. Muéstrate... Bueno, esta también, que es rara esta universidad. Muéstrate dispuesta y habla como neutro. Muéstrate dispuesta a conocer hombres. No te coloques el cartel de disponible, pero demuestra interés en conversar con ellos. ¿De qué universidad? Universidad de Wisconsin. ¿Todo es bien? Bueno, esto también es como... Tampoco regalada, pero tampoco... O sea, como no te muestra desesperada. Ni muy muy ni tan tan. Pero es rara. A mí me costaba mucho no mostrarse desesperada. Me está resultando muy contradictorio todos los consejos que me están dando. No, pero... Escúchame. Pero es raro. Está costando llevar el hilo. No, no. Sí, la vida es contradictoria. Me dice alguien que sabe mucho. Pero vos decís que no hablas. Entonces, ¿hablas o no hablas? No, sí, pero no te muestres desesperada. Ok. Como que llega... ¿Qué sería mostrarse desesperada? Por favor, con cordura. Por ejemplo, pandemia. Este es un ejemplo que puedo... Yo soy Rodolfo. Es un ejemplo que fue así. Esto lo sé porque me lo contaron. Me lo contaron una amiga. Llega el chico del delivery. Vos hace dos meses que no te tocan. Llega el pibe. Barbijo. Te entrega la pizza. Bueno, el ejemplo no fue muy bueno. Te entrega la pizza y vos lo mirás y... Perdóname, ¿te podés sacar el barbijo por un ratito? Porque tenés unos ojos que quiero ver el resto de la cara. Se saca y decís... ¡Ah, no! ¡Ah, no! Esa boca... ¿Y eso no sería desesperado? ¿Eh? ¿Eso no sería desesperado? Sí, eso es ser desesperada. Es un montón. Claro. No ser desesperada... No, ser desesperada. Por ejemplo, si tenés timbre... Esto está muy bueno. A ver. Llega. Ahí está. Sí, sí, suba. 480 el código. Sí, sube. Acaba de decir un código. Sí, boludo. Sí, el delivery tiene código. Ah, el código sí. Claro, entonces sube. Y vos ya lo recibís en bombachita y corpiña. Ah, bombachita y corpiña. Ay, perdón, pero estoy para acostarme. No es por bañarme. Claro. Y de repente se... Igual... Sí. Yo conozco un montón que lo hicieron y por eso... Sí. Destaparon la... La cañerit. Claro. Bueno, te cuento. Tirás la llave. Tirás la llave de espalda. Ay, sí, ay. Y decís... Ay, me agarró un aire. Ese es un alma. Enderezame. Te juro que da resultado. Ya el tipo si te ve en bombachita y corpiña para recibir la comida... Y después vos dejás que la... Yo creo que se va a sorprender si te ven bombachita y corpiña por el pibe. Así que, ¿qué pasa? Sí. Y después... Y después... Hacé como... No sé. Compraste un perro o pedí prestado uno. No, pero... Y lleválo a la plaza. El creador de perro es otro. No, sí. Y la plaza. Y la plaza es otro. La plaza te compras... Pedís a un amigo un perro. Claro. Escuchá. Yo tengo una amiga que conoció al marido en la plaza. Obvio, con el perro. Y el lugar... El canil... Mi amiga. El canil hierve. Hierve. El canil hierve. Va a salir toda llena de pulgas. Bueno, iba a decir otra palabra. Y Ladis, pero no. Ladis no voy a decir. Ladis no. Pero vas a salir llena de pulgas, pero el canil también. Y le decís... Mi amiga se casó. Perdón. Te pedí un perro prestado. Y el perro te olvidás el nombre. Se casó la amiga. Mi amiga se casó. Por eso te digo el canil. Pero te pedí un perrito prestado a una amiga. Vas y te olvidaste el nombre del perro. Y está... Pichi, chuch. El perro. No me responde el perro. Y empezás a preguntar al de al lado. No me responde el perro. El que te gusta. ¿Qué raza es el tuyo? Claro. Chao. Listo. Entraste. Sí, sí, sí. Esto va a pasar todos los viernes, ¿no? Vamos a aconsejar... Sí, tenemos muchos. Es que tenemos muchos consejos. Necesito que me caiga de Johannesburg. No, y este, mira, este último. No esperes que sea como un cuento de hadas. El amor real existe, pero no existen los príncipes azules. Y si te casás... No, si está azule porque está ahogado. Y las chicas estas, todas las chicas estas lindísimas, ya terminamos. Las chicas lindísimas que se casan con... Señor, es horrible. Si te casás con un sapo, no se transforma. No, no, no. Es en príncipe. Si el príncipe azul es una persona que está... Terminamos el recreo. Este fin de semana, Débora, la gente va a estar acompañada. Cama caliente. Cama caliente. Cama caliente el fin de... Ay, gracias, Gimmy. Qué divina Gimmy. No, no, es una... Tenemos que traer, a ellos tienen que ayudar. Pero lo que noté es un poquito contradictorio. Me está costando... Es la vida. La vida es contradictoria. Imagínate el amor. El amor es una sola contradicción. Eso es muy profundo lo que estás diciendo. Y si es verdad, ¿cuántas veces a alguien que no amamos la volvemos a amar? Ay, me voy a quebrar. Me van a despegar las pesas. Imagínate, yo estoy enamorada de Peduto. ¿Ya está? Sí, todos, ¿no es cierto? Con eso ya está todo dicho. El amor no tiene... No. No tiene explicación. No, estoy sin amor y por eso, discúlpenme, pero me voy a comer chocolate. Claro. Sí, querida. Porque es el día internacional del... Calma, calma todo el amor. Chocolate. El amor te calma. Ay, mirá, Gimmy.